Buenas noches a todos, muchas gracias por estar hoy o un jueves a las siete y treinta conectados con nosotros. Para Lan sí es muy importante contar con la presencia de ustedes y sobre todo contar con este grupo de profesionales de alta calidad como son los terapeutas ocupacionales. El día de hoy vamos a revisar un tema que es de suma importancia, sobre todo qué hacen los terapeutas ocupacionales en las unidades de cuidado intensivo. Y es un campo que hasta ahora estamos abriendo para nuestros compañeros rehabilitadores y es un campo que debemos fortalecer cada día. Recordemos que el terapeuta ocupacional no solo trabaja la parte cognitiva, la parte funcional, sino toda esa parte de adaptación a su parte social y es un pilar súper importante en la rehabilitación de esos pacientes críticos y en ese seguimiento que se le hacen a los pacientes después de la UCI. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer este conversatorio con nuestros compañeras Angélica Rosso. Angélica es terapeuta ocupacional, es egresada de la Universidad de Santander con posgrado en atención temprana del Instituto Superior Europeo de Barcelona. Trabaja en la unidad de cuidado intermedios e intensivo en la rehabilitación de los pacientes con ETMO en la Fundación Cardiovascular y yo creo que pues Angélica, no solo Angélica, sino también, ya un momentico, Solangi, que también nos va a acompañar hoy. Solangi es allá la esterapeuta ocupacional de la unidad de la Universidad de Santander, tiene un posgrado en atención temprana de la Universidad de Barcelona y diplomada en rehabilitación en mano y miembro superior. Me equivoqué con con Angélica los 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 posgrados y eso, pero pues lo importante es que ellas trabajan juntas y van a hablar de lo mismo. Compañeras, de verdad para mí es un gustazo entregarles hoy el auditorio y que hablen de lo que más les gusta a ustedes, como es el manejo del ferulaje, la utilidad del ferulaje como herramienta en la prevención en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Así como a mí me apasionan los niños, a ustedes les apasiona esto y sé que va a ser un gran conversatorio, de una los invito a que hagamos sus preguntas y bueno, chicas, bienvenidas. La verdad que es un placer tenerlas nuevamente y el auditorio de ustedes. está apagado el micrófono. Ya, ahora sí. Hola señora. Muchas gracias Kanchi por la presentación y por este espacio que nos están brindando desde la ANSI. ¿Listo? Con mucho gusto. Nos escuchan, nos ven bien. Perfecto. ¿Cómo haríamos para? Vamos a compartir entonces. Sí señora. La presentación. Sí. Sí, abrí. Acá ya las vemos adelante. Muchas gracias. Listo. Listo. Bueno, como nos contaba Kanchi, nosotros vamos a hablar sobre el webinar Utilidad del Ferulaje como herramienta para la prevención en las unidades de cuidados intensivos. ¿Listo? Igual cualquier pregunta, duda con respecto al webinar, al final nos pueden preguntar y pues si no se nos escucha muy bien o no se nos pasa la diapositiva, nos pueden informar. Gracias. Entonces, nuevamente nosotros somos terapeutas ocupacionales egresadas de la Universidad de Santander UDES con diplomado en rehabilitación de mano y miembro superior. Ambas contamos con amplia experiencia en pacientes de unidades intensivo, tanto adulto, pediátrico, neonato, hospitalización, rehabilitación en ECMO y pues lo más importante, experiencia para la elaboración de dispositivos ortésicos. ¿Se escuchó bien? Sí. En cuanto al contenido y lo que vamos a encontrar aquí en adelante es lo más importante, que es el ferulaje, cuáles son los objetivos, tipos de ferulaje, los criterios de inclusión y exclusión, importante los cuidados, uso y seguimiento en la UCI, el tiempo de UCI, el tiempo de uso, perdón, los materiales y evidencia fotográfica. Entonces, ¿qué es el ferulaje? Son dispositivos de aplicación externa empleados ya sean para modificar las características estructurales o funcionales de los sistemas neuromuscular y esquelético. Una autora, Carol Ann Trombly, que ella es terapeuta ocupacional estadounidense, es una creadora del libro Terapia Ocupacional en Difunción Física, donde nos dice y nos señala que la férula es un dispositivo temporal que forma parte de un tratamiento y lo relaciona con los dispositivos ortésicos como las órtesis, ve la diferencia que es un dispositivo permanente que ya sea reemplaza o sustituye la función muscular. ¿Listo? En los objetivos del ferulaje, el más importante creería que nos ayudan a estabilizar un segmento corporal o articular. Otro objetivo, el soporte de una zona lesionada, nos ayudan a limitar, aumentar la movilidad articular de una articulación, nos ayudan a controlar los movimientos espásticos y descarga de los segmentos distales. ¿Listo? Esos son como objetivos amplios de lo que es el ferulaje, pues más adelante vamos a abordar un poquitico y a contarles con respecto a esto. Importante conocer y saber la historia del ferulaje y cómo se fue llevando un paso a paso hasta llegar al siglo XX en adelante. Entonces, en la antigüedad, encontramos que los primeros registros eran dados por egipcios, griegos, romanos, que utilizaban tablillas de madera. Ahí, como se puede observar en la imagen, eran dispositivos grandes, realizados en madera, con poca estética, higiene, por ejemplo, se ven, que llegan a lograr ser de pronto un poco incómodos. Ya en la edad media, el tratamiento de esas lesiones está influenciada por la práctica de la cirugía y la medicina. Entonces, ahí ya se evidencia lo que son los corsés, ferulajes de yeso, las férulas y entre otras. Para el renacimiento, ya se estudió un poco más lo que era la anatomía, la fisiología humana y las lesiones. Se fueron desarrollando dispositivos ortopédicos más sofisticados, ya de pronto no tan pesados, pero que igual cumplían su función. Para el siglo XIX, se presentó la introducción del acero, el aluminio, que eran, permitían en ese entonces, dispositivos duraderos y ligeros. Y ya en el siglo XX en adelante, encontramos las impresión en 3D, que son, bueno, también se encontraban, se encuentran férulas en plásticos, materiales sintéticos, fabricaciones más cómodas, adaptables y agradables para las personas. Digamos que se ha presentado, ahí como pueden ver en la imagen, a diferencia de la primera que pusimos, en la de la antigüedad, la diferencia entre ellas dos, digamos, la de la antigüedad se ven como pesadas, un material de madera. Entonces, con la actual, ya están las impresiones 3D, también el tiempo y la fabricación de ellas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca de esa evidencia científica. Realmente es muy poca la evidencia científica que tenemos ya desde terapia ocupacional. Ahora, pues, sí es muy limitada la evidencia investigativa en cuanto al ferulaje. Aquí es uno de los ejemplos que hemos podido encontrar dentro del marco de las órtesis o los dispositivos órtesicos. Entonces, bueno, este primer artículo que encontramos nos habla de todas esas lesiones por presión provocadas por precisamente el uso de dispositivos en las unidades de cuidado intensivo. Aquí no solamente expone el uso de dispositivos ortésicos, sino todos los equipos y dispositivos médicos que son usados pues dentro de las unidades de cuidado intensivo. Este artículo señala y resalta mucho la importancia de ese seguimiento y ese uso de manera periódica, pero muy continua de los dispositivos siempre y cuando esté el profesional al tanto y como muy encima de ese uso precisamente para evitar todo tipo de lesión, tanto en la piel como a nivel de articulación. Nuestro segundo artículo es la ortótica, una mirada desde la terapia ocupacional. Ese artículo es una revisión narrativa, es más como un acercamiento a nivel conceptual y describe esa importancia del cumplimiento y también un poco más de la descripción de los materiales que se pueden usar en todos los dispositivos ortésicos, en todas las férulas. Aquí pues expone mucho el cambio y como la progresión gradual de los materiales que se han hecho desde hace un tiempo en adelante. Y el tercer artículo nos habla de el uso de las férulas ya ejecutadas desde una impresión 3D y este uso ya involucrado en las unidades de cuidado intensivo. Entonces se exponieron, se expusieron tres casos, estos tres casos tuvieron un seguimiento continuo. Es importante resaltar que siempre es de manera oportuna la prescripción de estas férulas y precisamente como es en neonatos, realmente los neonatos nos ayudan a que sea como mejor la graduación y la progresión de la prescripción de estas férulas. Entonces es importante que de manera oportuna, pero también que el profesional, en este caso el terapeuta ocupacional, esté muy al pendiente de la necesidad del paciente. Entonces si hay algún cambio en la articulación, si hay alguna lesión o si hay algún, ya no sea de graduación, sino ya como tal de la férula en especial, entonces pues se hace el cambio inmediatamente. Entonces ellos resaltaban mucho ese seguimiento oportuno, esa prescripción oportuna y que es la gradualidad sea a necesidad de cada paciente. Bueno, vamos a hablar de esos dispositivos, las de cómo es el férulaje, entonces se divide en dos, un férulaje estático y un férulaje dinámico. El férulaje estático como tal es el que observamos en la imagen, un férulaje que no va a ser cambiado, sino simplemente nos ayuda a posicionar, a alinear una articulación y este férulaje pues va a ser durante un periodo provisional. El férulaje seriado es ese férulaje que a medida que vaya aumentando, disminuyendo el rango articular, ya pues de acuerdo a la necesidad del paciente, se va graduando y el progresivo nos ayuda precisamente a aumentar y pues progresar como tal el grado articular. El férulaje dinámico, entonces hablamos de este férulaje que nos ayuda a recuperar esa movilidad lo más rápido posible, previene todo tipo de adhesión en los tejidos blandos y previene las contracturas musculares, también nos permite que la mano pues recobre más rápidamente ese uso funcional y pues ya como tal nos ayudan a una recuperación, una rehabilitación un poco más rápida, pero pues tiene que tener sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión, pues que eso los podemos indagar más adelante. Dentro de esos criterios de inclusión, entonces, tanto para adulto como para pediátrico, tenemos pacientes que han estado en cama durante un tiempo prolongado, que han estado bajo sedación o sedorelajación durante también periodos de tiempo prolongado, pacientes quemados, pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular y pues pacientes con antecedentes neurológicos. En el caso de los pediátricos tenemos, por ejemplo, una alteración en el tono muscular, pacientes con hipertonía o hipotonía, pues nos ayudan a prevenir y a corregir de manera oportuna esa articulación. Y en el caso de los adultos, pues nos va a ayudar con ese seguimiento y si hay presencia de algunas heridas, laceraciones y edema. Esto realmente no es un criterio de exclusión como tal, sino que pues hay que estar muy de la mano con la clínica de heridas. Esto nos lleva a los criterios de exclusión. Dentro de los criterios de exclusión, pues encontramos pacientes con esas laceraciones abiertas. Pero ¿qué pasa? Si clínica de heridas está al tanto de esas curaciones, periódicas, revisiones y pues que realmente las laceraciones abiertas, si no se corrige la articulación, pues va a ser la laceración, pero pues la articulación sí puede empezar a provocar algún tipo de retracción. Entonces sí hay que estar muy de la mano con la comunicación, tanto con clínica de heridas como jefe de enfermería y pues médicos a cargo, que son los que están pendientes como de esas heridas. Entonces dentro de los criterios de exclusión también tenemos en adultos los pacientes con estancia prolongada en cama, pero pues que no presentan ningún tipo de edema, ningún tipo de heridas y pues que tienen una respuesta en el sensorio motriz. Y pacientes despiertos con activación o leve activación, si pues como tal incluye tanto adulto como pediátrico. Bueno, es importante tener en cuenta lo que son los cuidados, observaciones y seguimientos de las férulas. Entre los cuidados, uno son no humedecer, no ejercerle fuerza y mantenerlas siempre limpias. Realizarles una adecuada asepsia al realizarlas y pues al hacer la postura de ellas. Observaciones, muy importante, revisar el estado de la piel, hidratar la piel, siempre usar medias, evitar que las medias sean ajustadas, pues que las medias no le vayan a generar tampoco zonas de presión. Alinear los segmentos corporales, no ajustar tanto el velcro, el vendaje elástico, porque en ese, digamos que los pacientes cuando están en una UCI, su piel se vuelve muy delicada, entonces hay que evitar realizarle una lesión, ¿listo? porque pues más adelante no se va a poder hacer uso de ferulaje y si no se puede hacer uso de ferulaje, se presentan lesiones musculoesqueléticas y pues eso va a atrasar un poquito todo el proceso de rehabilitación y pues van a presentarse más demoras. Importante, respetar los tiempos de postura y de descanso del ferulaje. Estos tiempos siempre va acorde a los terapeutas ocupacionales a criterio de nosotros, que digamos y contemos cómo se va a usar, cuánto tiempo y demás. Entonces el seguimiento, como dice ahí, importante para la revisión de los puntos de presión en cada sesión. Si es necesario realizar los ajustes, se le realizan si se toca cambiarlas, cambiar las férulas, si necesitamos, por ejemplo, ponerle más algodón para que quede más alcolchonada y demás. Y si ya una férula está partida, cambiarlas. ¿Listo? El tiempo del uso, como le mencionaba anteriormente, el tiempo de uso depende de cada terapeuta, a criterio de cada terapeuta y pues a cada paciente. Pero esto es como un ejemplo de los cuales manejamos en tanto adultos y pediátricos. En los adultos, en miembros, bueno, adultos y pediátricos, en miembros superiores, su uso son dos horas de postura, dos horas de descanso. Dos horas de postura, dos horas de descanso. Entonces, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana postura, descansa de 10 a 12 y se vuelven a poner nuevamente y así sucesivamente. Todas las férulas tienen reposo de noche. En los miembros inferiores, para adultos, se están manejando cada cuatro horas. Cuatro horas en la mañana, descansa dos horas, vuelve nuevamente cuatro horas en la tarde. Se reposa toda la noche. Importante alinear los segmentos corporales, que las férulas no le vayan a ocasionar una lesión más grande o que en vez de ayudarnos a evitar, a generar una mano caída o pie caída, terminemos ocasionando estas lesiones. En los pediátricos, miembros inferiores, dos horas de postura, dos horas de descanso, dos horas de postura, dos horas de descanso. Igual como lo mencionaba anteriormente, a criterio de terapeuta ocupacional. Bueno, estos son algunos de los materiales que usamos para la realización. Importante que haya una adecuada asepsia de los materiales, que no vayamos a generar alguna o llevar algún material contaminado, porque recordemos que en las unidades de cuidado intensivo son muy delicado todo este tema. Entonces, en la primer parte, encontramos para el ferulaje de cartón, que son papel craft, servilletas, hay que ser muy versátiles con el material que contamos en la clínica. Entonces, si no encontramos papel craft, a veces hacemos uso de servilletas, que son las mismas que se encuentran en el espacio o en el cuarto del paciente. Igualmente, metro, porque es importante que sea la medida del paciente. las cajas de cartón para poder hacer el moldeado, tijeras o bisturín para poderlo cortar, algodón laminado para realizar el forrado, y es para drapo. En cuanto a lapiceros y marcadores, importante pues para que sea identificado con el nombre y la cédula del paciente, que no se nos vaya a presentar de pronto alguna confusión, y entre otros. En el caso de los pediátricos, se utilizan gases también. En el ferulaje de yeso, lo que nos cambia es el vinipel para forrarle los brazos o la extremidad al paciente, vendajes de yeso, lo mismo, algodón laminado es para drapo, marcadores y vendaje elástico para la postura, que más adelante vamos a mostrarles un poquito. En cuanto a las evidencias fotográficas, acá encontramos en la neonatal, en las unidades neonatal, en la primera imagen encontramos un pie equinovaro, se realizó el ferulaje oportunamente, siempre teniendo en cuenta el criterio de los médicos, de los especialistas, y se logra ver en la imagen de abajo, del mismo, de la primera imagen, el cambio en la amplitud articular, por el uso del ferulaje. En la parte de abajo encontramos un neonatal con la mano caída, y en la siguiente, la realización del ferulaje para un adecuado posicionamiento en, de esa manito, de esa extremidad. ¿Listo? En la segunda imagen, en la parte superior, encontramos, y algo que es muy frecuente en las unidades neonatales, son los invasivos, que muchas veces los invasivos, por ejemplo, acá encontramos el invasivo en la mano, en la extremidad, donde le genera mucho peso al paciente, al bebé. Entonces, en primera instancia, recomendarle y decirle a los médicos, a los jefes, si se puede colocar en otra parte del cuerpo, de no ser posible, se le recomienda poner una férula, como una especie de una tablita, para evitar que el peso nos vaya a generar, la mano caída, nos vaya a generar una lesión. importante, como lo mencionaba anteriormente Angélica en el artículo, que atacar o realizar las férulas desde un comienzo, apenas evidenciemos a realizar las férulas, ¿listo? Para que sea un tratamiento oportuno. En la foto de abajo, de la mitad, encontramos una mano en garra. Eso era de un paciente neurológico. Entonces, esa mano en garra, bastante pronunciada, se le ha realizado el ferulaje para evitar que siguiera aumentando, pero sin ir a, que siguiera aumentando y que fuera de manera progresiva, ¿listo? Entonces, que no se le dificultara, o no más adelante le fuera a ocasionar problemas con su manito. En la tercera imagen, entonces, encontramos la primera, era una bebé neonatal, que tenía una manito en dedo en gatillo. Su tercer dedito era dedo en gatillo. Entonces, era necesario realizarle ese aditamento, esa ferulita, para evitar ese movimiento constante, esa posición constantemente. La última que encontramos ahí era un dedo también que tenía, un dedo, perdón, una mano, una extremidad que tenía hipertonía, hipotonía, perdón. Entonces, era para que adecuadamente la posición de la mamán, ¿listo? Ah, bueno, acá encontramos un videíto, el que se está reproduciendo ahí. Es del ferulaje de yeso. Entonces, ahí estamos haciendo un ferulaje de yeso de miembro superior. Entonces, el primer recuadro se hace el moldeado con el yeso, el segundo recuadro del forrado con el algodón, luego el esparadrapo se marca. Y por último, se le realiza postura de las férulas al paciente. Y educación, importante la educación tanto a los familiares como a los auxiliares de enfermería, que ellos son un apoyo muy grande en todo este proceso, porque son los que están más tiempo con los pacientes, los familiares están también muy pendientes. Entonces, es importante enseñarles a acomodar adecuadamente la mano, la extremidad, no ajustar demasiado el vendaje. Importante también recordarles lo que es el horario de la postura y el retiro de ellos, porque si bien digamos que el yeso quedan pesadas, también llegan a ser un poco incómodas para los pacientes. Entonces, por eso a veces se recomiendan postura dos horas, se retiran dos horas. En el siguiente video, compañera. Este video nos muestra el uso de una férula dinámica. Esta férula dinámica debe ser prescrita por un fisiatra, pero es el terapeuta ocupacional quien está al pendiente como tal del uso, del uso adecuado, de los horarios, que sea gradual, que no sea excesivo su uso, porque no queremos provocar ningún tipo de lesión. Este férulaje nos ayuda a favorecer y fortalecer esa fuerza muscular a nivel de flexores. Entonces, es un férulaje dinámico, pero entonces sí requiere un uso continuo y sobre todo ese seguimiento por parte de terapia ocupacional. En el tercer video, vemos el caso contrario. En este caso vemos una férula dinámica, pero que nos está ayudando es a promover y a favorecer esa extensión de interfalanges y pues a nivel dorsal también. Entonces, es importante que el terapeuta ocupacional sea quien esté al pendiente como tal del uso, que no sea un uso excesivo, que realmente sea un uso progresivo, que no vayamos a fatigar cada músculo de la mano. Recuerden que la mano son las herramientas para nosotros desempeñarnos en todas las actividades de nuestra vida diaria, instrumentales y demás. Entonces, necesitamos que la mano sea lo más funcional posible. Si de pronto hay algún tipo de mano caída o lesión o alguna neuropatía, pues es necesario que el terapeuta ocupacional esté al tanto de esa rehabilitación y pues no solamente como tal de los músculos, por decirlo así, los grandes. En este ferulaje, el que vemos al lado izquierdo, aquí que les estoy señalando, es un ferulaje que nos ayuda a promover esa alineación a nivel de cuello de pie. Entonces, en el primer recuadro, pues si vemos, ese ferulaje ya es fabricado como tal, ese ya pues lo venden y se solicita a los familiares pues si se requiere, pero pues hay que tener en cuenta como varios detalles. Si ustedes pueden observar, la media pues es muy corta, nos está provocando un poco de zona de presión a nivel tibial. Entonces, si es necesario hacerle un seguimiento y una corrección como al uso del dispositivo, así pues ya esté prefabricado, pues hay que hacerle continuo seguimiento. Pero pues podemos ver cómo en el ferulaje que fue fabricado por nosotras y pues creado realmente por nosotras en esa unidad de cuidado intensivo, mejora como tal ese posicionamiento, previene como todo tipo de lesión, es muy bien acolchonado para prevenir cualquier sitio de presión y sobre todo para que se le haga como tal una modificación según la necesidad y el requerimiento de cada paciente. ¿Cuáles son las diferencias? El que ya está prefabricado es un ferulaje, no está a la medida del paciente, realmente eso viene por tallas y el que nosotros realizamos en las unidades de cuidado intensivo con los materiales que ya les explicó mi compañera, pues la idea es que este ferulaje pues sea como tal adaptado a cada necesidad. Aquí pues es como tal un videito que les queremos mostrar de un video corto realmente de la elaboración de este tipo de ferulaje. Entonces pues ahí vemos como todos los materiales que usamos y nuestro producto al final. En este video es esa realización de ferulaje de miembros superiores en yeso en un paciente quemado. Entonces, ahí vemos pues el paciente prácticamente son quemaduras de segundo y tercer grado y son quemaduras bastante graves y la paciente estaba completamente vendada pues por el tipo de quemadura y pues por indicación de clínica de heridas. La idea de hacer este ferulaje es para, como les estaba explicando, en su funcionalidad y como tal en el tipo de ferulaje es favorecer ese adecuado posicionamiento y prevenir todo tipo de contracturas y alinear a nivel de interfalanges, muñeca, que esa articulación de muñeca esté completamente alineada y pues es un ferulaje que sí se le tiene que hacer un periódico, una periódica revisión porque pues como son heridas abiertas generalmente cuando hacen curaciones y demás estos pacientes pueden supurar cualquier tipo de líquido o fluido y pues puede ocasionar un daño a la férula. Entonces es necesario que estas férulas se mantengan con el mayor higiene posible, que sean, que estén en constante seguimiento con terapia ocupacional. Y listo, pues aquí les queríamos mostrar como tal ese videito. Muchas gracias, excelente presentación, muy claro. Chicas, muchas gracias, de verdad que me deleité con todo lo que hablaron y hay muchísimas preguntas. Una de las preguntas la iba a hacer yo, pero siempre se había llamado la atención el tiempo de cuánto debería demorar las férulas, pero fue muy claro lo que hablaron de los tiempos de descanso y de ferulaje como tal. Cristian nos dice, ¿en miembro superior en pediátricos cuántas horas de postura y cuántas de descanso? Entonces, para repetirle a Cristian cuáles son los tiempos. Hola Cristian. Bueno, en pediátrico, miembro superior, dos horas de postura, dos horas de descanso. Igualmente, como lo recalcamos mucho a criterio también del terapeuta ocupacional, pero nosotras lo manejamos dos horitas de descanso, dos de postura. Listo. Bueno, aquí hablan de la parte de educación, que eso es fundamental. Muchos, me incluyo, no sabemos de la parte de ferulaje. Y nos dicen que es tan fundamental la educación y a quiénes deben ir dirigidas. Bueno, ¿qué tanto es fundamental? Es súper fundamental. Porque los terapeutas ocupacionales, pues sí estamos en las unidades de co-intensivo todo el tiempo, pero la atención a cada paciente es un ratico al día, por decirlo así. Entonces, realmente quienes están en continuo acompañamiento con el paciente son tanto los cuidadores como los auxiliares y personal de enfermería. Entonces, son ellos quienes deben tener la mayor educación en cuanto al horario, en cuanto a las observaciones, el requerimiento. O sea, todo lo que conlleva tener una férula que esté bien alineada, que su piel esté bien cuidada, que realmente no queden ajustadas, mira la perfusión distal. Todo ese tipo de observaciones se le deben hacer, pues como tal, la retroalimentación al personal de enfermería. Es importante que en cada turno se retroalimente esto, porque pues realmente no todo el tiempo tenemos al mismo familiar, el mismo cuidador. Y a veces en los briefings, pues realmente la información a veces se pierde. Entonces, es necesario hacer una educación periódica, pues para que realmente se haga un continuo uso y pues realmente sea efectivo. No nos sirve nada hacer una férula y que la primera semana esté en constante uso, esté en superjuiciosos y a la segunda semana ya no se les ponga. Incluso hay veces en que el material del férulaje, pues se deteriora y uno, pues por ejemplo, no sé, se ensucia algún líquido o algo y pues realmente hay que cambiarlo. Cuando nosotros llegamos, pues hacemos el cambio inmediatamente, pero sí es importante que quien vea cualquier cambio, pues lo reporte. Entonces es importante la educación, sí, y constantemente. No es solamente hacer una educación, realmente es a todo el personal que esté ahí en, pues de la mano con el paciente. Aquí igualmente, perdón, Canchis, perdón, Igualmente esto, nos apoyamos mucho en terapias integrales, fisioterapia, fonautología. Entonces, digamos que le comentamos también a ellos, se realizan, por ejemplo, rondas y se les comenta, por ejemplo, este paciente tiene el uso de férulaje. Si ustedes llegan a estar en este horario y no tienen la postura del férulaje, recordarle y reforzarle a los auxiliares. Igualmente es importante llevarles una tarjetica con los horarios para que a ellos les quede más fácil y logren identificar esto. Muchas gracias, muy claro. Otra pregunta de Angélica, ¿cómo lograr involucrar a los médicos en este proceso? Muchas veces ellos no ven la necesidad y esa es una necesidad y es muy complejo con ellos. De verdad que sí, a veces la ignorancia es atrevida. Cuando no se sabe algo, muchas veces lo que hacen es rechazo. Entonces, realmente en este caso, así como lo decía, en cuanto a la educación, digamos que hay un dicho que dice todo entra por los ojos. Cuando uno evidencia los casos a los que uno ha participado como tal en esa rehabilitación que ha prevenido, pero también ha promovido como tal esta alineación y está prevenido todo tipo de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, cuando uno lo muestra o lo evidencia, así como lo hicimos ahorita con fotos, con casos reales, realmente es lo que nos ayuda como a que caigan en cuenta esto. Esto sí se debe hacer todo el tiempo. O sea, son charlas y charlas continuas, pero no es llenarlos de palabras y palabras, sino es con hechos reales. Casos en los cuales han sido pacientes de ellos, se han mostrado, entonces que vean realmente la necesidad es fundamental para que ellos lo prescriban, porque es importante que ellos vean la importancia de qué tanto hace un terapeuta ocupacional, qué tanto alcance tenemos, qué tanto podemos disminuir esa estancia en la UCI, y pues una de las lesiones musculoesqueléticas más comunes en una UCI es pie caído o mano caída. Entonces, es necesario concientizar tanto al equipo médico como al equipo, pues a todo el equipo interdisciplinar. Listo. Una pregunta interesantísima. Paciente pediátrico con hemiparesia, ¿se puede aplicar un ferulaje en yeso para ayudar con la posición de la mano? Sí, pero depende la edad. Hay pacientes muy pequeños, de meses, incluso hasta el año, que nosotros recomendamos que no se use yeso, porque es un material bastante pesado, y también depende cómo se encuentra el tono muscular. Si es un paciente pediátrico que ya tiene más de un año, dos añitos, tres añitos, incluso más grande, que sigue siendo pediátrico, ya se puede utilizar el yeso, pero sí depende de su elaboración, tener en cuenta que no quede muy pesado, pero tampoco que quede muy delgado, porque se puede partir fácilmente. Entonces, sí hay que tener muchísima educación y responsabilidad en esta prescripción y la elaboración del ferulaje como tal. Sí. Listo. Igualmente, si se realizan férulas en cartón, se les puede dar más soportes a estas férulas. Entonces, también tener en cuenta en eso. Uno cree que, digamos, que por ser en cartón no le dan ese soporte o esa rigidez que necesita el paciente, pero sí se logra hacerlo. Digamos, como decía Angélica, el ferulaje de miembros inferiores en adultos fue una mejora que hicimos en nuestra unidad donde trabajábamos, pero fue una mejora porque los de yeso se partían mucho, pesaban mucho. Entonces, buscamos y dijimos cómo podemos hacer para ese ferulaje que ese ferulaje sea efectivo. Entonces, ahí fue donde surgieron las férulas de cartón. Por eso ella mencionaba que fue una creación de nosotras, porque prácticamente se hizo por un paciente que teníamos allá que no tenía los medios, tenía edema, se le partían a cada rato las férulas. Entonces, encontramos la manera y súper bien para el paciente. Eso fue ensayo y error realmente. Sí. Hubo muchísimas pruebas, muchísimos materiales, muchas férulas botamos, pero pues al final de cuentas, pues gracias. La práctica, la maestra. Ahí entra otro dicho. Entonces, pudimos llegar a este producto tan bueno y realmente es que nos ayuda muchísimo en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, van a tener que patentarlo. Bueno, es un honor. Hay profesionales desde Costa Rica, desde Panamá. La verdad es que la felicito. Raquel desde Costa Rica nos pregunta que cómo se trabajan las impresiones en 3D y se puede realizar con cualquier impresión o cómo se puede moldear. Bueno, lo de las impresiones en 3D, la verdad eso son con máquinas especializadas, son máquinas costosas. Digamos que para hacerlas o realizarlas en una unidad de cuidados intensivos saldrían muy costosas. Igual eso también depende en la clínica o en el hospital donde se esté trabajando, con qué recursos cuenta, cómo aportaría la clínica para eso. Pero eso sí se realizan con máquinas especiales. Nosotros los incluimos porque son ferulajes que sí se deben usar y pues obviamente ya está demostrado que son muy buenos en la evolución, la graduación, la progresión. Pero pues llegadas a la realidad en una unidad de cuidados intensivos es muy difícil adquirirlo. June pregunta ¿cuál es el procedimiento para confeccionar un ferulaje en un bebé en UCI? Bueno, eso es muy complejo. No se puede expulsar en un bebé. No se va a quedar quieto para hacerle la férula en la mano. Realmente, como les decía, pues sí hay que ser muy responsable en esa prescripción. la medida fundamental, que no le queden grandes ni le queden chiquitas porque realmente necesitamos que sea a necesidad del paciente. Seguimiento. Hacer el seguimiento, que el peso sea acorde al, por ejemplo, al tono muscular, a la fuerza muscular del paciente. Entonces, pues es complejo explicarlo aquí en un webinar. Pues realmente nosotros hacemos talleres para educar a los terapeutas ocupacionales en su confección. Entonces, pues se pueden, nos pueden escribir a las redes y nosotros pues les damos como tal la información del taller. Ahorita les dejamos las redes aquí en el chat para que pues ustedes estén ahí y lo anoten. Bueno, dice Angélica que en algunos lugares para quemado se usan las células toda la noche y no de día. ¿Qué tan bueno es o qué puede tener y puede tener alguna contraindicación? Realmente, pues como les decíamos, es a criterio del terapeuta. No vamos a decir pues que esté mal que lo hagan, pero sí es necesario que la extremidad descanse de este tipo de dispositivos. Son dispositivos externos, entonces, sí es necesario como que descanse de esa alineación. Obviamente, en un mundo ideal tendríamos una alineación 24 horas y sería maravilloso, pero realmente sí hay que trabajarle la funcionalidad, los rangos de movilidad, pues, residual que tenemos en el momento. entonces, sí es necesario retirarlos y hacer cualquier tipo de estimulación a nivel de movilidad, pero entonces, sí es fundamental tener muy en cuenta el uso de postura, pero también el uso de descanso, porque pues igual sigue siendo un dispositivo ortésico externo. Hola chicas, hola Canchi, qué pena, es que quería hacer una aclaración. Lo que pasa es que yo compartí mi link de mi correo muchas veces y aparezco conectada como 10 veces las preguntas que están realizando no las estoy haciendo yo, entonces de pronto para aclarar a quién se le va a responder porque no soy yo. Ok. Ah, bueno, sí, yo sí dije, oiga, Angélica, está como repetida, ¿no? Pero bueno, no quería hacerlo en público, pero bueno, ya quisiste la aclaración. Angélica, sí había inconvenientes con el link en algunos correos de otros países y así, entonces, por eso lo compartí. Yo sí dije, está como muy inteligente Angélica, bueno, Muy interesante en la charla. Sí, pero pues bueno, menos mal que me lo aclararon porque yo dije, bueno, ¿cuántas personalidades tendrá? Le conozco una, pero van como 10 o 15, pero bueno, listo, muchas gracias por la aclaración. Vale, listo. Listo, bueno, aquí mira que los, con el nombre de Angélica, pero no es Angélica, nos saludan desde Panamá y dicen que no, desconocían el uso de férulas en cartón y que pues si podrían repetir, bueno, igual ya ustedes acaban de decir que pueden hacer talleres, a mí me llamó mucho la atención porque el cartón es rígido, da estabilidad y de verdad que deberían de patentar esa opción porque muy, muy bueno y miren que dice muchas ocasiones cuando el paciente está bajo ventilación y sedación se evidencia pie caído por la misma relajación, desde ese momento se debe realizar el ferulaje o cuando ya esté bajo, cuando ya no esté bajo este efecto y se evidencia que sí realiza movilidad, o sea, quieren preguntar en qué momento se debe colocar la férula, férula, si es cuando el paciente está bajo sedación o cuando ya empiecen a haber movilidad. Desde el primer momento llega el paciente ferulaje, es decir, el paciente esté en sedación, sedación, relajación, igualmente es importante hacerle el ferulaje, ¿por qué? Porque a veces se presentan posiciones inadecuadas, entonces, esas posiciones inadecuadas prolongadas nos dan lesión a los nervios y ahí es donde se presenta mano caída o pie caído, entonces, es importante desde el primer momento realizar el ferulaje, es más, ese ferulaje principalmente nosotros lo usamos cuando el paciente está sedado, sedado, relajado, somnoliento, que no tiene ninguna activación, igualmente movilidad es importante realizarla, entonces, por ejemplo, se le realiza movilidad, está dentro del horario del ferulaje, se deja con ferulaje y ese seguimiento igualmente en una sesión de terapia ocupacional, movilidad, ferulaje, seguimiento, entonces, desde el primer momento contamos con el uso del ferulaje. bueno, aquí, bueno, están diciéndonos, me llama la atención este, que es el de los zapatos al revés, porque yo lo he hecho, las botas de boxeador y se colocan al revés y es verdad que cuando se despiertan y hasta los mismos familiares dicen, pero mi esposo, mi hermano tiene los pies al revés, tiene los pies torcidos, entonces, ¿qué aplicación hay de verdad? Miren cómo salen las cosas y yo creo que hoy he aprendido muchísimo con los zapatos al revés, ¿qué recomiendan ustedes? No ponerlos al revés, por favor, eso está mandado a recoger desde hace mucho tiempo, porque sí se ha evidenciado bastante que primero sí altera como tal la percepción de la realidad, los asustan mucho en cuanto a su esquema corporal y también sobre todo que les pueden causar lesiones por presión. El zapato está hecho para usarse derecho en el derecho, izquierdo en el izquierdo, si nosotros cambiamos esto podemos estar alterando la anatomía y como tal la posición de esas interfalanges, entonces sí es súper importante que se coloquen al derecho. Si quieren mejorar un posicionamiento, ayúdense del entorno y pues fundamental de la terapota ocupacional, pero sí es importante que se pongan al derecho, por favor, eso ya no lo vuelvan a hacer. Además que es incómodo, es como si nosotros nos pusiéramos los zapatos al revés, nos va a incomodar. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Al revés? Muy bien, muy bien, de verdad que, y bueno, aquí Angie, que yo sé que está camuflada ahí, Angie dice que desde el día cero, ustedes lo acaban de decir, de iniciar, y de verdad que eso nos evitaría tantas complicaciones pos-UCI, cómo salen los pacientes, por el pie caído, que es uno de los problemas más grandes de resolver, con la mano en garra, la mano tipo obispo, y todo eso de verdad que es importante. Hay una pregunta y un comentario muy interesante de Claudia, que dice que, ¿qué piensan ustedes sobre la construcción de una guía práctica clínica para Colombia sobre el uso adecuado de ferulaje? y porque es que encuentra uno lesiones con piel, encuentra, yo se los digo, yo trabajo en una unidad de crónicos y ahí es donde uno ve las consecuencias de lo que no se hizo en la unidad de cuidado intensivo y de verdad que yo creo que esto sería un plus hacer una guía práctica clínica, la ANSI les abre las puertas para ser una guía y que sea a nivel nacional, eso lo posicionaría ustedes muchísimo, más de lo que ya están, es una idea, muchas gracias Claudia, de verdad que yo lo voy a notar porque yo sé que a ellas se les olvida todo. Realmente sí, ya lo habíamos comentado porque como les decía hay muy poca evidencia desde terapia ocupacional y muy, muy, muy poquita desde ferulaje entonces sí lo estábamos comentando, sería muy bueno como tal hacer un protocolo o una guía de práctica que nos ayude a guiarnos así como lo dice su nombre en esta prescripción de ferulaje y sobre todo en la elaboración porque pues no todos los terapeutas ocupacionales están bien educados en esa responsabilidad en esa prescripción en ese seguimiento entonces sí es una idea súper buena entonces sí gracias a Nancy y a Gleis por podríamos hacerlo realmente sí lo vamos a tomar bueno con el colegio y con Nancy claro que bueno aquí hay otra pregunta Fabi pregunta y dice primero que todo gracias por la presentación les quería preguntar en relación al tiempo del uso de las órtesis de manera bien general se basaron en la experiencia clínica o en protocolos propios o en evidencia científica los tiempos que publicaron en la presentación esos protocolos hoy en ese tiempo son por protocolos de la clínica igualmente se le hizo como el estudio el manejo pero como tal el protocolo de la clínica y es el que manejamos allá y hemos evidenciado un adecuado proceso perfecto uno de los conectados de Angélica nos dice que me gusta mucho que se puede hacer muy rápido porque a veces es verdad el fisiatra donde hay fisiatra o los mismos intensivistas demoran mucho en prescribir y las empresas las EPS es mucho en tomar las medidas y fabricarlas eso cuando es verdad lo he vivido en carne propia y a veces uno dice a mí me enseñaron a hacer férulas no soy la experta quedo blanca de aquí hasta abajo del yeso pero más o menos pero de verdad que dicen que dice aquí uno de los invitados de Angélica que es hacerlo tempranamente y yo creo que eso es importante y Liz dice que ustedes hacen o recomiendan movilidad pos uso de la férula si si es importante realizar la movilidad porque digamos que la férula nos ayuda a mantener una posición entonces también es evitar que esa posición al estar en la férula al paciente le vaya a doler listo igual importante recalcar que son ferulajes provisionales y como decía el comentario anterior el el mensaje anterior también es importante que el fisiatra digamos si ya no se puede manejar con el ferulaje provisional involucrar demasiado al fisiatra y realizarle la movilidad y aquí nos dice que solamente el fisiatra es el que indica no hay la mayoría de las unidades no tiene fisiatra entonces quien indica usted puede indicar si igual es un si igual es un proceso primero se le habla con el médico el médico general médico especialista y si se requiere se llega hasta el fisiatra bueno excelente información Zulay dice que gracias por compartir sus conocimientos trataré de hacer una guía con mis mentoras de férula miembro superior y aquí una pregunta súper importante de Raquel que es de Costa Rica dice mi dominancia es izquierda y me cuesta poder realizar una férula algunas recomendaciones ella se echa a reír pero de todas maneras usted dice que cuál recomendación si ella es zurda bueno ya hay como tal material y elementos por ejemplo en el caso de las tijeras adaptadas para personas zurdas eso ya ya se puede usar nos ayuda mucho inclusive nosotros tenemos una persona que si que conocemos una persona que es zurda y si le cuesta bastante esa esa elaboración pero realmente no es imposible y lo que les decíamos la práctica hacia el maestro realmente practicar ensayo y error muchísimo para que realmente se saque un muy buen producto listo y aquí una chica de la de Angélica dice que ella quiere aprender las de cartón porque ella trabaja en neonatos y yo creo que serían yo ya yo me estoy imaginando una cajita pequeñita con el la manito o el bracito del neonato adentro vamos a buscar una férula de cartón pediátrica que tenemos acá igual todos los que quieren aprender o quieren conocer un poquito más acerca de la realización de ferulaje nos pueden buscar en nuestras redes teo solan yala y teo angélica roso o en nuestro grupo que tenemos nuestra comunidad de citocolombia entonces ahí pueden encontrar más información con respecto a toda esta realización de ferulaje invitados todos bueno esta no se ve venga le ponemos algo en tu pecho angélica ponla para que se pueda ver es ahí se ve más o menos y en cartón en cartón pero muy bien muy bien elaborado diseñado precisamente para un pediátrico con todos los ajustes que necesita y siempre marcado y tiene velcro este no el velcro se usa es para los de adultos es que es más complejo en los pediátricos se puede si se puede adaptar pero es más complejo por lo que son más chiquitos entonces es mejor adaptarlo con otras otros materiales por ejemplo las gazas y pues ahí se va haciendo el ajuste de las tiras este es el de adulto entonces ahí se ven el velcro las hebillas y pues se puede hacer y ese también es el cartón ese está en cartón bien espectacular es muy liviano entonces nos ayuda a eso precisamente a no hacerle un peso y provocar una lesión ese material nos ayuda mucho pero si necesita un muy buen refuerzo para que cumpla el ángulo y realmente que viene alineado este es el pediátrico de mano o neonato también que nos ayuda a alinear la articulación de la muñeca pero pues si para su elaboración tenemos que educarnos mucho tenemos que implementar la cámara acá para mostrar yo quería agregar algo y era que a las a los compañeros colegas que están a nivel internacional la ANSI los espera con los brazos abiertos se pueden afiliar nosotros tenemos afiliados a nivel internacional y una invitación más para el próximo congreso que será en Medellín del 28 al 30 del 20 25 y quiero que de pronto Alejandro me coloque aquí en la en el chat la ANSI para que se puedan comunicar con la ANSI para que pues podamos hacer efectivo con mucho gusto son bienvenidos de verdad que estoy no me gustaría que se acabara la charla pero ya se va porque de verdad que 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 fue muy interesante y mire aquí hay otra pregunta cuántas capas de yeso se utilizan para fabricar la férula nos pregunta Cristian depende eso es relativo de cada necesidad del paciente pacientes que la mano es más grande pesa más por ejemplo si tiene edema si tiene vendaje si es paciente quemado depende mucho del paciente aquí nos colocó Alejandro el link de la ANSI por favor los amigos de Angélica y amigas de Angélica por favor bienvenidos nos sería un placer tener a ustedes pues a nivel internacional acá con nosotros y yo creo que terapia ocupacional cada vez se va posicionando más y es una herramienta porque ustedes sin ustedes nosotros no podemos seguir trabajando y cada vez yo creo que tienen que aprovechar este lanzamiento y este espacio porque yo le comentaba Alejandro que ustedes hasta ahora es que están visionándose visionándose en las unidades antes nadie decía nada y son tan poquitas las universidades a nivel nacional de terapia ocupacional pero eso sí van hacia arriba van mejor dicho como un cohete subiendo y no pierdan esa fuerza chicas por favor que uno pueda decir aquí hay y aquí se queda la la terapeuta ocupacional y de verdad que aquí pues Angie dice nos vemos todos en Medellín con lo que quiero sumarse pues claro que sí así como lo hicimos en Pereira así nos vamos a Medellín por favor hacemos también ampliamos la invitación queremos ver más terapeutas ocupacionales inscritos en la ANSI que participemos todos en los congresos la verdad es una experiencia increíble es como salir de ese cambiar un poquito el chip y todo el conocimiento que tenemos los terapeutas por ejemplo en el ámbito de educación pediatría sino en unidades de cuidados intensivos pero también realizamos muchísimas cosas demasiadas cosas así como nos dice Kanchi hacemos muchas cosas y hasta ahorita nos estamos dando a conocer y ha sido un proceso grande pero ha valido la pena cada esfuerzo ha valido la pena bueno ya siendo las 8 y 35 de verdad muchas gracias muchas gracias porque excelente excelente no tengo palabras como agradecer decirles de verdad que fue súper fue algo conversado no fue preparado espontáneo bien chévere que quedó con amor con mucho amor amor de teos amor de teos y bueno muchas gracias y nos vemos y acuérdense que ANSI somos todos somos todos así es muchas gracias esperamos a todos en el congreso entonces bueno chao 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 chao